Segunda parte de Rocaché Bueno, miren, la segunda parte es esta Todavía tenemos esto Se tiene que poner un poco, esto es de más que es muy resichante Ay, sí Muy resichante Tienes que poner, ¿listo? Listo Igual, ¿qué tenemos que hacer? Un mezclar, a ver, así A ver, miren, ustedes mezclen Yo voy a hacer algo No, no, quédense Ella va a subir Uy Esto es un No sabemos cómo se llama No sé qué le vamos a poner Después quedamos recociendo Me quedo con mi aguita Y le pondré este chocolate ¿Qué pasa para mí? Le voy a poner más Hay que mezclar Sí, tenemos que... Ya te ayudo, Apili Bueno Apili lo menos Sí ¿Puedo mezclar por mí? No me estoy de tanto ¿Puedo? Han dicho que no mojemos esto Ustedes andan muy... No mojen Ay, no, está quedando... Esto parece en realidad un pastel, ¿verdad? Ajá Perdón Sí 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 Es que no le pongan a usted Porque ustedes lo tienen que hacer en mi vida Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Bueno Esto ya mañana No le vamos a dar Ustedes lo tienen que hacer Esto le estamos enseñando Nosotros ya sabíamos Ya hace mucho A ver, Pia Mostrale Mira cómo está quedando Es que así Están las pasteles Aquí en la... En la Argentina Y en México también Tú lo que nunca lo hacen Porque Este es nuevo Mira Y la juricana Ahí Mira Mira Pia Yo no me lo comí A todos Sí te lo ha comido ¿Por qué lo has hecho, Pia? Nadie te dio Esto era de mis papás ¿Por qué te comen? ¿Qué cosa? La tía se comió chocolate No, eso tiene que hacer la torta Yo no todo Sí te lo comió Dejo solo eso A todos no No coman esto Si quieres coger Teto para todo No, eso No, eso Este que dejó Dilegué Ah Eso lo quiero Por mí Mira, ahí queda un pedacito Yo pensaba que se fue Sí, no Y es calentón La tortita Quiero usar ¿Qué vamos a hacer Para que no te mostre En el árbol ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que dos? Sí, no Así que adiós Adiós ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¡ísbe